Y bien, ahora les voy a comentar una historia que es muy conocida aquí en la Ciudad de México y que, sobre todo personas como en mi caso, que tendemos a cuestionarnos todo, pues nos resulta bastante interesante. Vamos a escuchar la historia de Pachita, la curandera mexicana que operaba con cuchillo de cocina. Así que, ya sabes, déjate un me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Antes, vamos a ubicarnos en el escenario más apropiado. ¿Qué les parece? Un ambiente, vamos a visualizar un ambiente bastante raro, donde podemos visualizar a varios pacientes que pondrán su vida en manos de Pachita. Algunos llegan ahí por diferentes cuestiones. Puede ser porque no encontraron solución en otro lugar, otros simplemente porque no pueden pagar a un médico, o porque confían en la chamana para hacer su sanación. Ya sé que confían porque anteriormente han asistido a consulta con ella, ya sé que confían porque una vecina se lo recomendó, ya sé que confían porque Doña Pelos salió en la televisión diciendo que era muy buena, o cualquiera de esas cosas. Pero lo importante es que hay mucha gente que, por alguna o por otra razón, confía. Adentro, te das cuenta que Pachita llama a su guía y está armada únicamente con un cuchillo de cocina y sus manos. Procede a abrir al paciente, saca los órganos, hace los acomodos necesarios y tranquilamente les deja ir. No hay gritos, no hay dolor, aunque tampoco hay anestesia. Como les comenté, este es el caso de Pachita, la chamana mexicana que sorprendió a la ciencia de su época que nunca pudo dar explicaciones ante los sorprendentes casos que ocurrían en el consultorio de la mujer. Y hay que poner la palabra consultorio entre comillas, porque realmente no podríamos imaginarnos como tal un consultorio, sino simplemente un lugar en una casa común y corriente, sin medidas especiales, pero que de alguna manera podía acomodar todo lo que fuera necesario sin tener que aplicar ningún procedimiento de los que médicamente se conocen. De hecho, uno de los científicos que siguió cerca del trabajo de Pachita fue Jacobo Grimber, el cual es otro misterio, tal vez en otro video lo trataremos, pues simplemente desapareció. Hay quienes dicen que como resultado por su trabajo con las energías fue que desapareció, otros que resultó bastante incómodo para el sistema. Lo único que se tiene o que se sabe hasta el momento de él es que estuvo entre los estudiosos que se asombraron ante los dotes de la corandera. Entonces, la frase que ella mencionaba en ese lugar que estaba lleno de pacientes poniendo la confianza en una persona que no tenía formación médica ni tampoco instalaciones adecuadas, iniciaba todo esto con una frase que era la siguiente Hermanos queridos, doy gracias al Padre por permitirme estar de nuevo con ustedes. Tráiganme al primer enfermo. Esas eran las palabras que se escuchaban con un sonido que hacía que todas las personas que estaban en la casa al escuchar esas palabras simplemente creyeran, simplemente sintieran que todo iba a estar bien. Entonces comenzaba el ritual de curación. El quirófano no era más que un catre en el que el paciente se recostaba dejando su vida en manos de Bárbara Guerrero quien había nacido en el año de 1900 en el Parral, Chihuahua. Fue abandonada por sus padres y Pachita fue criada por Charles un africano quien enseñó los procesos de curación, manejo energético visiones de las estrellas y obtención de información oracular. Lo siguiente como tal no se puede corroborar únicamente tendremos que confiar en las declaraciones que se pudieron obtener de manera directa por Pachita. Ya que según cuenta Pachita se inició cuando le acudieron a un circo vio a un elefante enfermo sin dudarlo se acercó a él y lo sanó. A partir de ahí comenzó a dar ayuda como curandera hasta que decidió realizar las operaciones que hizo siempre con el mismo cuchillo sin filo que tenía cinta en el mango y un indio grabado en la cuchilla. Afirmaba que las curaciones no las realizaba ella sino su hermanito el indio Cuauhtémoc. La misma curandera fue investigada por diversos personajes entre ellos algunos de Estados Unidos personal científico neurofísicos investigadores independientes escritores los cuales dedicaron bastante tiempo bastantes pruebas enfocadas a determinar qué era lo que permitía que esto pudiera ser posible en un mundo que como sabemos se rige por leyes completamente establecidas. Ahora lo único que decía esta persona conocida como Pachita era que las curaciones las hacía el espíritu que poseía quien afirmaba se trataba de Cuauhtémoc el último caudillo azteca y no era ella en realidad operaciones de corazón hígado y cualquier otro órgano eran realizadas sin temor cada viernes por la chamana quien pedía a sus pacientes traer una sábana un litro de alcohol un paquete de algodón y seis rollos de vendas materiales que servirían para su operación y curación nunca usó anestesia en sus operaciones únicamente vendaba a los pacientes al concluir la cirugía indicaba que se cuidaran con reposo tres días y les daba distintas indicaciones de acuerdo con las creencias de cada quien para algunos eran jarabes e infusiones de hierbas otros les encomendaba tomar medicinas a los creyentes les indicaba algunos rezos mientras que a otros les pedía recontar con la madre tierra sea cual fuera el método de cuidado la indicación eso sí era seguirla al pie de la letra al cuarto día sus pacientes podían retomar sus actividades normales como si nada aunque científicamente no fue posible comprobar que creara órganos de la nada excepto la teoría de Greenberg acerca del manejo de energía tampoco se pudo comprobar lo contrario y hubo un solo y no hubo un solo paciente que se quejara tras la operación recibida Pachita vivió siempre con lo indispensable y sin lujos falleció en la ciudad de México el día 29 de abril de 1979 así que esta es otra de las historias interesantes una historia bastante conocida yo sé que habrá diferentes dudas diferentes puntos de vista quizá digan a ver Grandmaster pero como puedes considerar esta clase de cosas en serio si a simple vista podemos suponer que son muy ilógicas como para considerarlas que hayan ocurrido en la realidad y hasta cierto punto tienen toda la razón sin embargo el motivo por el cual las llego a considerar es porque este es un ejemplo de esos casos que pasaron por diferentes estudios diferentes pruebas llevadas a cabo por personal no solamente de México sino de otros países no solamente investigadores contratados por por un gobierno por una agencia en específico por una empresa por una televisora sino toda clase de personas que decidían decidían investigar acerca del caso ya sea escritores personal que estaba enfocada a la física a la medicina o simples o simples curiosos y sobre todo lo más importante pacientes ya que no se tuvo registro de algún paciente que haya quedado insatisfecho con el servicio recibido por parte de Pachita entonces como les comenté aquí hacemos análisis completamente neutral también la persona que lo estuvo analizando el caso Jacobo Grimberg un científico mexicano el cual después de tener una trayectoria impresionante sobre todo enfocado al tema del manejo de la energía de repente simplemente desapareció así tal cual desapareció no se tiene conocimiento de que alguien le haya quitado la vida no se tiene conocimiento de que él haya anunciado retirarse hacia cierto lugar simplemente desapareció así que pues ya sabes si te agrada esta clase de contenido puedes dejar tu me gusta puedes dejar en la caja de comentarios que opinas acerca de esto si ya habías escuchado acerca de esta historia que como lo dije es muy conocida aquí en la ciudad de México sin embargo en otros estados de la república mexicana quizás ni siquiera habían escuchado hablar de ella bien pues les agradezco y que sigan pasando excelente día así ¿Qué? ¿Qué?